Música Estamos con Marlene Flores que está recorriendo hoy día esta hermosa comuna de Palena Marlene, cuéntanos que te parece el circuito que se viene preparado para el verano en este primer binacional Es un circuito muy entretenido, no es difícil yo creo que más que un grado de dificultad es un atractivo increíble, tanta vegetación, verdes, senderos, paisajes espectaculares así que los quiero invitar a todos los chilenos y los argentinos que estén presentes aquí en Palena, un lugar que no se pueden perder hoy día estamos recorriendo la ruta y de verdad que está entretenidísima y bueno, esa es mi invitación especial vengan a pasarlo bien, a disfrutar de nuestra Patagonia chilena Música 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 Invita Oficina de Deportes Ilustre Municipalidad de Palena Produce Inge Deportes Música 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 Música